Hola amigos, estoy observando el rosal silvestre, una rosácea cuya característica, especialmente en la flor, es que como veis tiene cinco pétalos, es pentámera. Flor que además como veis tiene el ovario ínfero, antes de la estructura de la flor, multitud de estambres y el ovario ínfero que está albergado en este receptáculo que es el hipanto, se infla dando carnosidad precisamente a lo que conocemos con el nombre de escaramujo. Pues estos frutos tipo pomo amigos, como la manzana o la pera, son de color cuando maduran en rojizo, aunque ya están pasados y los vemos de color negro, dicen que son buenísimos para la tos. Otra característica del rosal silvestre es precisamente que tiene espinas, no hay rosas sin espinas amigos.